El secretario de Movilidad y Seguridad Vial del municipio de Tuluá se refiere al decreto que rige en el municipio de Tuluá que restringe la movilidad de motocicletas a altas horas de la noche, esto con el fin de reducir los índices de accidentalidad y criminalidad que se estaban presentando en la villa de Céspedes. El balance que se hizo en estos tres meses de programa piloto fue muy positivo, efectivamente se redujo la accidentalidad, se redujo las lesiones y se redujeron las muertes por accidentes de tránsito, lo que es en horas de la noche, teniendo como constante el factor de la embriaguez. Efectivamente por disposición del alcalde se tomó la decisión de ampliar el horario y la restricción de motos hasta fin de año, en las madrugadas de los sábados, de los domingos y de los lunes cuando sean festivos, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana.